tus dedos son gigantes, ¿qué es lo que pasa con tus brazos? tienes una mascula masculación no 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 que coño es eso tío, deja el mapa subnormal muy buenas que te vayan al señor, aquí estamos otra vez en ark que os ha gustado mucho el juego y a mi también, me alegro un montón, así que vamos a continuar pero tenemos que empezar de cero porque han reiniciado los servers para meter parches y cosas y voy a ser una mujer esta vez, voy a ser una mujer no es negra, ni fuerte, ni independiente pero sería la mujer perfecta para Popeye mira esos brazos, oh si, el objetivo de esto va a ser que la gente se crea que soy mujer y me de cosas gratis, porque eso los juegos suelen funcionar vale es de día, me encanta cuando es de día uff vale, hay algún dinosaurio por aquí que me quiera matar parece ser que no ah todavía no he visto ningún dinosaurio rex ningún dinosaurio agresivo aparte de los dodos esos, los dinopollos esto es, esto es bola en un huevo, osea se supone que si subes de nivel que, que intentas hacer vale, vale, vale no, no, no entiendo, no entiendo se supone que si subes de nivel puedes montar en esos pterodactilos, pterodactilos se llaman, creo que si eh, puedes craftearte mierdas y, estas luces osea, hay un montón de luces y mierdas, mira mira, mira esas, esas torres hay un tío, hay un tío, vamos a, vamos a testear nuestros nuestras, eh, nuestras skills para ligar, ha desaparecido por qué desapareces señor ah tiene que estar cerca bueno, vamos a intentar ir a la isla esa y ver que coño es la luz porque parece que es la luz más cercana, vale así que vamos a coger mierdas para alimentarnos, por si nos entra hambre de camino eh, eh, aquí está, aquí está hello hi hello se cree que se how you doing can you hear me can you hear me hey hey por qué no me escucha hey parece buena gente, este tío lleva cosas bastante decentes ya, eh botas, un sombrero, de señor, lleva todo hello hello i can be your girlfriend yes, can you hear me can you hear me fuck coño que susto me da, ah que se está construyendo la casa goodbye my friend i'm going on a trip i love you so much jejeje bueno, vamos a, 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 a la jodida isla vamos a dejar a este hombre en paz que no nos ha hecho nada hay peces y todo aquí, mira y hay como, un montón de mierda o sea, yo cuando abro los ojos, cuando estoy nadando en la playa o algo también veo esta mierda o sea, eso lo han, lo han hecho perfecto uuuh, se me acaba el aire, se me acaba el aire, se me acaba el aire uuuh, aire nena tengo curiosidad ya, por ver, qué coño es eso ee 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 ¿Qué ha pasado? ¡Ah! He subido nivel por mirar a esto WTF ¡Ahh! Hay dos tiburones Hay dos tiburones Acabo de ver dos tiburones tío No me jodas, no me jodas Preguntas si hay una barca o algo en este juego ¿Para barcas? ¡Uhhh! ¡Ni de coña! ¡Ni de coña! ¡WTF! ¡Un pegador! ¡Mete a cagar! ¡Ehhh! ¡Ehhh! ya estoy tan cerca ya estoy cerca joder no me jodas ahora estoy al límite tío estoy al límite de llegar coño se va se va se va se va holy shit que pasa muévete que te pasa muévete no tengo esta mina para nadar me cago en la puta no me jodas sigue aquí el cabrón sigue aquí el cabrón vale me esta dejando me esta dejando por lo menos puedo respirar dejame un poquito mas por favor me ha llegado un poquito mas que estamos yo coño estamos yo joder estamos al lado coño ahhhh no tío ahhhh se ha puesto a bailar como una bailarina joder esto es mas dificil de lo que me esperaba macho ahhhh nada mala idea mala idea ahora esta lloviendo encima ehh ahi hay una luz hay una luz cercana y no tengo que cruzar mares inmensos llenos de megalodones osea iros a cagar cabrones jejeje la luz la luz brilla demasiado no vayas no vayas federica no no puedo parar es demasiado bonito joder necesito necesito tocarlo necesito tocarlo y ver que es necesito aire eso es lo que necesito a ver aire aire vale wow estáis escuchando eso holy shit es como algo alienigena no? ahhh que pasa si lo toco what the fuck es esto no se puede hacer nada con esto si le doy de hostias a lo mejor se cabrella what? what the fuck? supply crate ahhhh ahhhh no 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 le he dado a la e y ha explotado no se supply crate se supone que es como un un como se dice en español Alguna cosa donde se guardan otras cosas valiosas Vale pues vamos a la torre, osea Se supone que tendría que haber algo dentro del supply crate Pero no había nada así que A lo mejor en la torre encontramos algo Interesante Vale, acabo de defecar, osea soy una señorita Que defeca, dios que bonito, mira cuantos dinosaurios Hay aquí, oh, oh Este es, este es un ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Joder A ver, a ver, a ver como se llamaba ¿Estego? ¿Estegosaurio? ¿Puede ser? ¿Estegosaurio? Creo que sí Este me encantaba, era de mis favoritos, tenía juguetes De este dinosaurio y todos De pequeño, hostia Eh, un momento Hay una luz, están pasando muchas Cosas raras, ah, es una casa Se acaban de hacer una casa aquí Hola, hello ¿Se puede ver algo aquí dentro? No hay nada Aquí hay una hoguera A ver si puedo entrar esto en la puerta ¡Abridme hijos de puta! ¡Abridme! ¡Abridme! Hold for more options Enter ping code A ver 1990, en la que se pone todo el mundo ¿No? ¡Oh! ¡Busquias! ¿Qué estás haciendo en mi base? Ehm... ¿Puedes oír? ¿Hola? ¿Puedes oírme? Speak woman Speak woman Espérate, voy a ver las opciones A ver si tengo el micrófono bueno puesto para esto Ah, ahora, ahora, claro Tenía esto en mute ¡Hola, hola, hola! ¿Puedes oírme? ¿Puedes oírme? ¿Puedes oírme? ¿Puedes oírme? ¿Puedes oírme? No se sabe nada En la puerta del ropa, la estupida del ropa I'm.. i'm.. i'm cold I'm cold I'm cold I'm cold I need some clothes ¿Puedes hacer sandwiches? Yeah, I can make sandwiches Me están a bozo sin pa' dear sandwiches Oh, check, one sec Ok Ser Chicagamer funciona Ser Chicagamer funciona Fatima Yo no tengo mucha, mucha cosas por ahora Te vas a hacer masivos ¿Qué es lo que pasa con tus brazos? Te vas a hacer masinos Oh my god, that's a good impression Alright, that's enough now Leave or I stab you in the face Don't be so aggressive, I'm just a girl I'm just a gamer girl Oh my fucking god, holy shit Holy shit, nigga Esa ha sido la polla Bueno, vamos a... Dios mío, no me creo que haya pasado eso Eh, lol ¿Lol? Oh, no, no, no No, no, no ¿Qué coño es eso, tío? Deja el mapa subnormal Deja el mapa y sal corriendo What the fuck Es como tirar los aurorales, pero no Con cuernos Oh, métete en el agua, coño Métete en el agua, coño Métete en el agua, joder Se mete en el agua, hijo de puta Se mete en el agua, hijo de puta Déjame en paz Solo soy una chica gamer Solo soy una chica gamer Solo soy una chica gamer No, estaba flipando porque he visto Esa casa Tenía un sistema de tuberías que le llevaba agua directamente a la casa O sea Wow, este juego es la polla, en serio Este juego es la puta polla Ya, madre mía Eh, le botan las tetas Tiene física de tetas La, 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 la La torre Voy ya por tío O sea ¿Qué coño hacía ese tío? Viviendo con un di... Creo Hostia Esto, esto puede ser, ¿eh? Porque lo he leído Que puedes tener a dinosaurios y mascotas Pero tener un puto dinosaurio rex Como mascota Es lo más hardcore que he visto en mi puta vida O sea, esto Wow Estoy flipando ahora mismo A ver qué coño tiene la torre O sea, ya, ya Es que ya tengo una curiosidad Que, je Que me está comiendo por dentro De una manera que no es normal ¡Vamos! Vale Creo que no hay ningún dinosaurio No puede ser No puede ser ¡Uuuh! No, 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 no Please, please, please Don't kill me Please, don't kill me Please, don't kill me Please, 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 please I'm friendly I'm friendly I'm friendly I'm friendly Joder Creo que es el de antes Creo que es el de antes Tú corre Corre, por favor, corre Corre, no te pares Corre que no te... Ay, Dios mío Vale, ha dejado de seguirme Vale mía Era un tío El tío de la casa Con su puto dinosaurio Atra... Tira un saurio O como sea No sé Ya, ya no sería Ahora Estoy muy nervioso A ver ¡Wuuh! ¿Qué cojones es esto? Hemos llegado a la torre Mira Y acabo de cagar Y todo De la emoción ¡Ja, ja, ja! Voy a coger la mierda Por si acaso La necesito luego A ver Vamos a bajar Tenemos que bajar De alguna manera Sin morirnos Para llegar Al centro de la torre Y ahí Se supone que Tiene que haber algo Súper Épico O sea Si no, no hubiesen construido Esa puta torre Ahí Para nada O sea ¡Wooow! ¡Holy shit! Esto es la polla Es como un rollo alienígena Todo O sea Mezclan como lo prehistórico Con lo futurista Y me encanta Es como ¡Diós! ¡Diós! Esto seguro que lo han hecho Los Illuminati O algo Esto es arte De los Illuminati Es una obra De los Illuminati ¡Holy shit! A ver ¿Qué coño hay aquí? ¿What? Acties Inventory What the fuck? Summon Brute Mother ¿What? Brute Mother Ah coño A ver Pone Que necesito Un diente de Megalodon O 8 dientes de Megalodon Madre mía Madre mía Estás flipando O sea Si consigo eso Consigo el Brute Mother Que no tengo ni idea Que es Pero tiene que ser algo ¡Holy shit! Algo épico De la hostia O sea Es que Mira todo lo que necesita Es para conseguirlo Madre mía Vale Así que Para esto sirven las torres Hay como misiones Pero vamos Que esto es para Niveles Muchísimo Muchísimo Más grande ¿Qué coño? ¿Qué pasa? Me he muerto de hambre ¡No! 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 Me he desmayado Tío Me he desmayado Bueno Como me he desmayado Lo vamos a dejar aquí Este juego me está gustando Más de lo que quería al principio O sea Wow Tiene mil cosas No hemos avanzado mucho En este capítulo Pero lo hemos pasado muy bien O por lo menos yo lo he pasado muy bien Vale Así que nos veremos Ah mira Me he despertado Nos veremos en el siguiente capítulo Con nuestra querida Federica Que tiene unas tetas abnormales Como dijo el hombre ese Así que nada Como nos vamos a morir ya Vamos a suicidarnos A tomar por culo ¡Ueeeeeeeee! ¿A no es agua? Vale, he muerto de todas formas Fuck it Jeje No, 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 no Su, su, suscríbete Y dale a like si quieres Su, su, suscríbete Y dale a like si quieres Ni, ni, no, ni No, ni, no, ni No, ni, no, ni ¡Gracias!